wuuuuhhhh Buenos días Mundo! Madre mía esto de no ir a la escuela es lo mejor Puedo despertarme cuando quiera, donde quiera, como quiera sin tener ningún deber por la mañana Puedo levantar por la tarde i si venga, buenos días Mundo, pero no Hoy vamos a aprovechar el día Vamos a empezar a hacer cosas ¿Por qué? Porque tenemos todas 24 horas por delante Madre mía chaval, como molaría irme a la excursión, ahora mismo Pero bueno, la cosa es que a tocar la puerta, así que vamos a ver quién viene a mi casa en el día de hoy Que... HOMBRE! ¿Qué tal Baldi y compañero? ¡Cuánto tiempo! Claro, claro, puede pasar, puede pasar. Bienvenido a mi casa, sabes que yo no estudio y no hago nada. Yo ya lo hice en su día, ahora soy libre, compañero. Bueno, luego te comento sobre eso. ¿Cómo está mi proceso favorito? Lo primero es el reto de likes. ¿Cuál va a ser el reto de likes, Valdi, compañero? Que la gente escuche atentamente porque tenemos que llegar al reto de 15.000 likes y que todo el mundo esté suscrito porque si no, tendrán clase todos los días. Hasta el fin de semana. No, 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 pues chicos, soy revitado del reto de 15.000 likes porque si llegamos al reto de 15.000 likes tendremos clase todos los días, todos los fines de semana. No puede ser, no tendremos días libres nunca más. Pero Valdi, ¿qué dice, compañero? Clases todos los días, eso es imposible, no se podría. Necesitamos descansar, necesitamos ir de fiesta, necesitamos salir por ahí con los amigos al cine, a ver películas, a jugar a la PlayStation. No, lo importante es estudiar. Además, así serán unos chicos fitness porque estudiarán hasta los fines de semana. No, 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 yo no quiero ser un chico fitness. ¿A qué has venido aquí en mi casa, compañero? Cuéntame rápidamente. Estoy enfadado. ¿Cómo que? ¿Enfadado por qué? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame, cuéntame. Porque nadie viene a las clases. Pues normal, Valdi, si estás ahí enfadado y eres un profesor un poco enojado, pues normal que la gente no quiere ir a tu clase, compañero. ¿Ah, sí? Claro. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Has estado alguna vez en una clase mía? Eh, sí, no, yo creo que sí. Vale, pues vas a volver a repetir. Así que acompáñame. Espérate, ¿cómo que volver a repetir? Pero que ya pasé mi curso ya, compañero. Me da igual. Me vas a acompañar sí o sí. Por las buenas. Vale, te acompaño, venga, vamos, vamos para allá. A ver, a ver. Pero oye, eso de ir amenazando a tus alumnos como que no mola demasiado, eh. O sea, a ver, yo entiendo que tú quieras enseñar gente porque es como tu vocación, ¿no? O sea, tú has nacido para ser profesor, pero es que a lo mejor yo no he nacido para ser alumno. La educación es lo más importante. Y donde se recibe la escuela. Eh, sí, pero es que yo, es que la cosa es que yo ya he ido a la escuela, a mí no me tienes que enseñar nada, yo ya lo sé todo, crack. ¡Que vengas! O sea, vale, sí, te sigo, te sigo, te sigo, compañero, a ver qué ocurre. Ahí está todo preparado. Ven aquí, vamos a ver. ¿Qué es eso? Importante, yo no quiero dar clases aquí. ¿Cómo que? Quiero llevarte a mi escuela. ¿A tu escuela? Sí, un sitio. ¿A la escuela de Barley? ¿Pero eso está en Minecraft, compañero, o está en otro lado? O sea... Ah, ahora lo verás. Así que te vienes, eh. Eh, bueno, sí, venga, no hay otro en el medio, venga. Vale, 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 pero venga, tú primero, Barley. Venga, compañero. Dios mío, no puede ser, chicos, no puede ser que vamos a ir a la escuela de Barley. Ahí va Barley. Ahí va Barley, Dios mío, que cruza, Dios mío, que, que... ¡Oh, ha cruzado por el portal! Vale, no pasa nada, ahora tengo que ir yo. Creo que vamos a ir a la escuela de Barley, chicos, creo que está en minibuelo para allá. ¡Ah! Pero que... No puede ser. No puede ser esto de que ir a la escuela de Barley. Madre mía, pero como mola esto. Madre mía, chaval. En minibuelo. Vale, creo que he visto, he visto algo como eso por ahí. Vale, eh, que... ¡Ah! ¡Pankry, amigo! ¡Pankry! ¡Pero qué haces aquí, compañero! ¡Pankry! ¿Qué haces tú también aquí en la escuela de Barley, tío? ¡Sí, me ha traído también Barley, loco! En serio, tío, o sea, estamos los dos aquí perdidos en la escuela de Barley en minibuelo, tío. O sea, no tengo nada encima, ¡Pankry, no tengo nada en el inventario! ¿Y ahora qué hacemos, loco? Pues, a ver, tenemos que intentar averiguar qué es lo que esconde esta escuela, porque es muy rara. Tío, por lo que yo sé, la escuela de Barley es como un misterio, está todo yendo de clase. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué has pillado, Pankry? ¿Has pillado un objeto? ¡Una estrella, loco! ¡Una estrella! Vale, vale, creo que tenemos que conseguir todas las estrellas, ¡Pankry, compañero! Vale, 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 vale. Vale, pero es que la cosa... Mira, que hay atrás. Maxi, coge a tú. Cuidado, con cuidado, Pankry. ¿Qué, qué, qué? ¡Aquí! ¡Oh, que aquí hay una estrella! Vale, perfecto, perfecto. Pankry, hemos venido aquí a la escuela de Baldi, tío. O sea, yo por lo que tengo entendido es como que Baldi nos persigue, porque quiere que vayamos a clase y estamos ahora mismo como... escaqueándonos de las clases, ¿sabes, compañero? ¿Qué pasa? ¡Oh, lo he visto! ¿Lo he visto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañero? No sé yo lo que ha puesto, pero ha puesto cosas feas. No, no, he visto un monstruo por ahí a la izquierda, compañero. Vale, copiado. Tenemos que reunirnos a las estrellas, ¿vale? Vale, vale, ahí te veo, ahí te veo. Vale, perfecto, perfecto. Reúne a la estrella. ¡Muy buena, Pankry! No hay nadie en la escuela, estamos nosotros solos. Espera, esto lo podemos romper. No, no lo podemos romper. Aquí no hay nada, Pankry. Vale, con cuidado. A ver, vamos a asomarnos, ¿eh? No va a ser que encontremos a alguien. Vale, perfecto, perfecto. Continuamos, Pankry, por aquí. Corre, 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 corre. Pero la escuela no es como demasiado grande, tío. O sea, hay como mucho espacio, ¿no? O sea... Igual de todo sobrado. Pero el tema es cómo ha apagado todo esto. Pues no lo sé, Pankry, pero vamos, digamos que... Madre mía, chaval, pero... ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué? ¡Eh! ¿Aquí hay alguien? ¡Hola! ¡Eh! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que me pega! ¡Corre! ¡Corre, que me pega! ¡Que no puedo correr! ¡Corre, corre, me pego! ¡Que no puedo correr! ¡Que me pasa! ¡Ahora, ahora, Pankry, corre! ¡Corre, Pankry, corre, corre! ¿Qué es eso? ¡Que nos ha querido pegar ahí otro alumno! ¡Corre, corre, Pankry, corre, corre, corre! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Vale, ve, 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 ve! Vale, ahí lo hemos dejado. Ahí lo hemos dejado. Pero mira, chaval, ¿qué ha pasado? O bueno, es que él no nos la cuenta a nosotros, o sea, directamente como que la cuenta el mapa. Sí, no, 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 no lo la cuenta. No lo vea arriba. ¿Cómo que? ¿Aquí va a dónde? Pone cuatro. Esas son las estrellas que tenemos. ¡Ah, es verdad, es verdad! Tenemos cuatro estrellas, vale, buenísima, vale, vale. Pues venga, a lo mejor si conseguimos todas las estrellas, podremos escapar de esta escuela de Baldi en mini-world, chicos. Madre mía. Esperate, aquí hay algo raro. La cosa es que ha sido Baldi. ¿Sabes que Baldi ha venido? Eh, supongo que esto es que... ¡Ugh! ¡Una soda! ¡Uy, pero mira qué épico! A ver, me lo tomo y qué pasa. A ver. ¡Oh, madre mía, chaval! Pero ahora corro más, ¿no? ¿O soy yo? Para... Para... Es para pegar. ¿Sabes? ¿Para pegar? ¿What the fuck? Claro, mira, hace... ¡Fium! No, no, ya veo, ya veo. La cosa es, Pankyri, a ver, pasa una cosa, ¿vale? Digamos que a mí Baldi vino a buscarme a mi casa, ¿vale? En Minecraft, ¿vale? Me dijo tal, vamos a ir a mi escuela para enseñar tal, no sé qué, porque no... No está enseñando a nadie, ¿vale? Y no ha aparecido desde entonces, o sea, ¿tú has visto a Baldi en este lugar? No, esto fue la trampa, compañero. Pero la trampa, ¿tú crees que la clase de Baldi consiste en que consigamos todas las estrellas antes de que nos maten sus bichos secuaces, lo que sea? Pues puede ser, oye, espérate. Vale, esta es la entrada, por lo que veo. Vale, por aquí es donde se entra y se sale de la escuela, pero se ve que está cerrada hasta que no consigamos todas las estrellas, compañero. ¿Y si vamos aquí a... Es que eso, ¿eso qué es? ¿Qué es eso que hay ahí? Vale, Pankry, si no me voy a anotar, si no me voy a anotar, si no me voy a anotar. Corre, 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 corre. Vale, aquí hay... ¡WTF, un dinosaurio! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hay un dinosaurio? ¿Por qué hay un dinosaurio ahí dentro, Pankry? A lo mejor es un meme de un dinosaurio. ¡Vive la vida un ciclo! No sé, es un meme de dinosaurio. ¡Corre, Pankry, corre! ¡Muy bien, muy bien! ¿Por qué hay un dinosaurio ahí en la escuela? No hace sentido esto, ¿eh? Pero por ahí no se puede entrar. Cuidado, cuidado, ¿eh? Vale, aquí hemos estado ya. Sí, sí, pero aquí no. Mira, Pankry, ven, ven, ven. Espera, ¿te he visto algo ahí al final? ¿Loco? Ah, no, esto sí. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto, Pankry? Como un espantapájaros. ¿Cómo que un espantapájaros? Espera, ese no será Badly, ¿no? Un momento. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pankry quién es? Hay que echarlo para atrás, hay que echarlo para atrás. ¿Pankry quién es? ¿Pankry? No lo sé. A ver. I am coming. Vale, no, no. Pues tú te vas a tu casa. I am coming, hijo. A ver, aquí estoy yo. No, aquí no hay nada. Vamos, Pankry. Vamos, Pankry. Que no te pegue. Pégale, súbrale. Pero no, 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 no. No pega, o sea, no quita vida, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí estamos, chamos. No hace nada, ¿no? No, 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 tenemos que irnos, Pankry. Pasa del, pasa del, pasa del Pankry. Que te lo ha lanzado. ¡Eh, aquí hay una estrella! Vale, 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 confío. Vale, entra, 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 entra. Uy, Dios mío, creo que ahora estamos encerrados. Vale, a ver, Pankry, damos cinco estrellas. ¡Aaah! ¡Que es aquí! ¡Qué susto, macho! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡WTF! ¿Qué es eso? Dios mío. Pankry, ¿qué está pasando? No sé. Amigo, no, no, no sigue persiguiendo en la del coming. Vale, ahí, ahí, otro. Ahí está, fuera. Pankry, hemos llevado a un rico sin salida, Pankry. Pankry, estamos en un sitio sin salida y Vandy no aparece, Pankry. No puede ser, amigo, espérate. Vamos a lanzar... Pero esto, esto que son los profesores de apoyo que... ¡Toma, toma! ¿Cómo se va a cargar? Ahí, a la derecha. ¡Dale, ahí está! Vale, perfecto, perfecto. Vamos por aquí, amigo. Que no nos quedan muchas estrellas. ¿Cuántas nos quedarán, Pankry? ¿Cuántas estrellas son las que hay que buscar en total, amigo? Amigo, yo calculo que 10 a lo mejor. Vale, cuidado. A lo mejor, y si ese es Vandy, tío, que está disfrazado. No sé, pero ahí viene, que viene, que viene, que viene. ¡Es Vandy, es Vandy, es Vandy, es Vandy, es Vandy! ¡Es Vandy, es Vandy, es Vandy! ¡Es Vandy, es Vandy, es Vandy, loco! ¿Qué es Vandy? ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos persigue, que nos persigue, Vandy, el profesor loco! ¡No, tira patra! ¡Chico, no puede ser! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que pinche! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vale, no hay nada! ¡Pankry! ¡Ahí, ahí, ahí, te he visto, te he visto! ¡Ah, no, mira! ¡Vale, vale! ¡Esto es como un pasillo! ¡Vale, vale! ¡Aquí se lo liamos, aquí se lo liamos! ¡Eee! Por aquí no, no, creo que no puedes abrir puertas, ¿eh? El Vandy está, está faltado de la cabeza. Bueno, yo creo que ahora mismo he hecho todo el lío. ¡Madre mía, chaval! Pero ¿cuántas estrellas nos faltarán? Creo que nos falta la parte aquella de allá, Pankry, que es donde no hemos podido ir. ¿Por aquí? ¿La parte cuál? Esta, la parte donde está el dinosaurio, pero más para allá, ¿sabes? Vale, 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 vale. Pues te seguimos. Sí, a ver, creo que aquí es donde está el dinosaurio, si no me equivoco, ¿no? A ver. ¡Dinosaurio! Sí, está ahí. Vale, aquí, por aquí, Pankry. Es verdad. ¡Voy! ¡Con esa cosa! Me tenemos que pasar por ahí delante, Pankry. ¡Pasamos! ¡Vamos, venga! ¡A por ese! ¡Vamos ahí! ¡Déjalo, déjalo ahí, si no, hazlo! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, por aquí. ¡Hay una estrella! Vale, pilla la estrella, pilla la estrella, Pankry. Ahí está. ¡Lo hemos conseguido! Vale, ya tenemos seis estrellas. ¡Ole! Vale, vale, muy bien. Mira, tenemos que revisar todo este pasillo, amigos, y luego tenemos que volver, ¿eh? A la puerta. Vale, pues ¿tú crees que seis son todas o son más? No, yo creo que son más, ¿eh? Tienen que ser más. Vale, que nada. Es que esto no se puede romper. O sea, esto es inútil, tío. Las aulas están vacías. Nadie quiere ser atendido por Valdi, compañero. O sea, esa es la cosa. Pero ni siquiera los profesores estos, es que no tienen nada bueno. No, no, la verdad es que no. La verdad es que es un profesor muy, muy malo, tío. Yo pensaba que al menos era algo decente, pero es que ni eso. ¿Ah, qué hay otra? Vale, vale, pilla ahí. Pilla la estrella, pilla la estrella. Vamos ahí, buenísima. ¡Eh! ¡Lo hemos conseguido! ¿Lo hemos conseguido? ¿Lo hemos conseguido? ¡Lo hemos conseguido, sí! ¡Lo hemos escapado! ¡Bien! No me lo creo, Pankry, hemos escapado de la escuela de Valdi en Mini Wall, tío. ¡No me lo creo, Pankry, vamos, chingos para ya, bien! ¡Suscríbete!